hola bien espero que estén muy muy bien hoy les voy a mostrar la manera en que voy a derretir todos estos crayones de ojos porque empezando por éste está partido me llegó partido si lo compré por internet y pues llegó así quiero colocarlo en algún otro lugar y bueno me parece que es más práctico cargarlos en un lugar juntitos a cargarlo así lo mismo que con las paletas de labiales bueno quiero decirles que para esto se puede utilizar cualquier frasquito hay frasquito que pueden habernos quedado de alguna bálsamo para labios muestras de cremita en fin cualquier cantidad de frasquitos les estoy mostrando esto solo para darle a ustedes una idea porque a veces me preguntan que dónde colocan las cosas esto por ejemplo era de una sombra también que depoté y me quedó esto y lo mismo esto de otra sombra que saqué de su contenedor ya habiéndoles dicho esto quiero mostrarle que también venden estas cositas que son como unos pastilleros y porque me parece que están súper chéveres aparte de que por ejemplo esto se puede remover de acá y volver a colocar también venden acá yo consigo de estas cositas pero esto lo voy a guardar para hacer una paletita de labiales para regalos y también venden estos que regularmente los usan para guardar pastillitas también o para guardar accesorios para las uñas y cositas así para esto vamos a necesitar un contenedor y ya le mostré la variedad de contenedores que tengo por aquí cerca nuestros lápices que vamos a sacar una vela yo voy a utilizar esta cuchara que hace mucho tiempo la compré para derretir labiales y siempre la utilizo un poquito de alcohol para desinfectar nuestra cuchara secamos bien esto para que no vayamos a tener un accidente al encender el fuego con esto se me dificultó no da vuelta ni nada lo que voy a tratar de sacar todo el producto que hay con este palito de sushi porque no veo alguna otra manera voy a empujar todo y lo voy a sacar de ahí está y bueno y luego colocamos aquí donde lo voy a derretir se pueden darse cuenta estos lápices tienen muy poquito producto muy poquito me parece sigo sacando lo más lo más que pueda sacar de ahí pienso que hubiese podido sacarlo con un secador de pelo colocándole calor de este lado pero la verdad la verdad es que mis niñas están durmiendo y lo que menos quiero hacer es tanto ruido así que esta es la manera más sencilla para mí en estos momentos y yo creo que ya ha salido todo como pueden darse cuenta y se ve el otro lado del tubito no sale más nada de pronto si pueden pensar ustedes tuvo bastante desperdicio de producto en el palito pero la verdad es que el palito se ve azul pero no tiene pedazos o sea solamente está medio pintaditos lo colocamos en el fuego esto está hecho de ser entonces es muy fácil que se derrita la idea es que esto no hierva y que no haga muchas burbujas porque no queremos que cambie la consistencia así que yo con el palito me voy a seguir ayudando cuando ya llueve que empieza a derretirse y con el calor de alrededor de la cuchara voy a terminar de derretirlo hasta este momento que está derretido completamente quiero utilizar esto porque va a ser mucho más fácil tomar con el dedo y aplicar entonces lo colocaremos acá que está aquí lo dejo secar en una superficie plana para que esté hasta que esté duro mire que esto se dure es súper rápido como es un lápiz mire no hay ni un minuto desde que lo coloque pues ya sea así para limpiar esto no necesitamos lavarlo primero lo que hay que hacer es limpiarlo con un pañuelito de papel con una toallita de papel de esta manera para retirar esto porque sólo ponemos en el agua lo que vamos a contaminar bastante aparte de esto vamos a luchar mucho para limpiarlo mire cómo quedó de limpiecito ahora en este momento cuando ya está frío simplemente se puede lavar eso con un poquito de agua con jabón y listo esto lo desechamos y listo miga así es como queda esto ya está madurito todavía está calientito pero miren y no afecta para nada la textura y la aplicación del producto voy a aprovechar a hacer lo mismo con unos labiales que tengo acá que están partidos lo que voy a hacer es que voy a tomar la misma velita hay que tener un poquito de esto para que no tenga tanta llama y no me vaya a quemar el labial quiero que sea como allá en fuego lento igual podría hacer esto en la estufa o en otro lugar pero creo que la velita es lo más conveniente en estos momentos igual en la velita y veo que la llama esté bien y eso me parece que está súper esta llama no está tan alta con lo que se vaya calentando el recipiente y pues me dispongo a sacar mi labial de acá voy a hacer tomar esta espátula y empujarlo desde acá para ver si sale y ahora sí voy a tomar el labial y lo voy a sacar yo no quiero que eso se caliente mucho porque no quiero que hierva el producto aquí alcanzó a quedar un poquito pues no quiero estarlo porque me gusta mucho el color la verdad que está bonito así que saco lo que más pueda lo voy a derretir totalmente ahora trato de coger las partes duras del labial y colocarlo como que las orillas como para nivelar la temperatura y que no vaya a estar muy caliente de un lado y muy frío del otro y listo en caso esto se derrite súper facilito y ahora voy a colocar acá mi labial ahora lo que tengo que esperar que se seque lo voy a colocar aquí a un lado mientras sigo con el siguiente labial como el labial que usted anteriormente y este son muy parecido no voy a limpiar esto voy a utilizarlo pues para no perder el labial que queda alrededor sacó el labial de acá y hago lo mismo así como va a hacer una paleta customizada o personalizada recuerden que no deben calentar mucho eso no puede hervir la mezcla el labial no puede hervir porque no queremos que las propiedades del labial cambien aunque de pronto los ingredientes vayan a dañarse o a pasarle algo listo ahora esto está derretido lo suficiente para colocarlo allá bueno ahora supongamos que tenemos un labial que se ha endurecido un poco o que la textura es un poco seca que algunos labiales mate que son demasiado demasiado secos lo que vamos a hacer es lo siguiente puede utilizar un lip gloss ya sea transparente ya sea con un poquito de color parecido al labial o puede utilizar un poquito de aceite de coco algunas personas utilizarían vaselina pero yo prefiero la manteca de coco o la de cacao pues ésta nos va a aportar mejores propiedades a nuestros labios y es algo natural ya que como saben la vaselina tiene el de petróleo entonces pues no no la verdad es que a mí personalmente no me gusta en esta ocasión voy a utilizar un poquito de este brillo que no es que use mucho y no más lo voy a mezclar con con el labial obviamente te tienen menos candidato pero un labial más pequeñito más delgadito era más era un tubito de estos de esto no tiene mucho es un labial un poco más cremoso y el color que quedó es bien bonito como he guardado esto el nombre de los labiales de pronto más adelante quiera volverlo a comprar voy a calentar un poco acá no para derretir el pegante y luego con una pincita lo retiro de este labial lo voy a colocar aquí abajo para acordarme que el labial es aquí en este canal no se desperdicia nada chicas lo que voy a hacer para no desperdiciar es que tengo este una mantequilla para labios de la marca NYX y la verdad es que este color no me gusta porque se me ven los labios pálidos como si estuviera muerta demasiado no para mí entonces lo que voy a hacer es a sacarlo de acá y voy a darle un poquito de color con esto aquí salió todo todo ya no queda nada voy a hacer el mismo procedimiento lo voy a derretir voy a tratar de colocarlo nuevamente acá y para darle un poquito de brillo voy a tomar estos polvitos de NYX y voy a aplicarle un poquito puede ser cualquier sombrita que les guste mucho o cualquier cosita que tenga brillo voy a tomar esto y voy a verter todo el producto de nuevo bueno y ahora si les ha quedado de pronto un poquito de labial como en mi caso me quedo acá y no quiero pues despediciar lo que voy a hacer es que voy a tomar aceite de coco o manteca de coco en este caso y voy a colocar un poquito y hacemos lo mismo derretimos encima del fuego fuego lento retiradito y listo y bueno yo me emocioné y derretí aquí otros labiales que tenían por ahí incluso puede ser hasta un regalo bonito derretir algunos labiales y hacer como una paleta personalizada aquí está la otra paleta aquí quedó la barrita aquí está el color pues me gusta mucho más ahora un color que más uso yo y listo chicas esta es mi idea para rescatar esos labiales partidos que tenemos en la casa yo sé que muchas de ustedes van a tener un labial partido porque no no creo que sea la única persona que le pasa esto es un accidente normal en el maquillaje y también para rescatar nuestros lápices nuestros crayones para los ojos espero que les haya gustado mucho mucho esta idea si les gustó por favor compartan este vídeo regalenme un dedito arriba y si tienes algún artículo de maquillaje que esté dañado se te ha partido o algo podría dejarme el comentario y si yo tengo la solución o una idea para reparar estas cosas pues estaré diciendo mando mil mil besitos dios me la bendiga muchos pesitos cuídense que yo les espero aquí en belleza by cat y